Música Llego a Puerto, voy para Mayarín Música Llego a Puerto, voy para Mayarín Llego a Puerto, voy para Mayarín Música El cariño que te tengo No te lo puedo Mayarín Se me sale la papita Yo no lo puedo negar Llego a Puerto, voy para Mayarín Música 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 Camino de mar que yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Macané Llego al puerto voy para Mayarín Llego al puerto voy para Macané